Hola amigos, me llamo Brian, estoy aquí en Piura desde hace un buen tiempo haciendo música, haciendo publicaciones por internet y tocando desde el año 2019. Rianj es un joven piurano, cantante, compositor, DJ y productor de música que obtuvo la pasión por este arte tras leer poesía. Tal como nos cuenta, hace 14 años, después de leer la obra completa de César Vallejo, comprendió la musicalidad y belleza del sonido de las palabras y desde entonces se dedica a componer profundas canciones. Un joven talento que aprovechó la pandemia para inspirarse y producir y que ahora busca el apoyo de los piuranos para poder cumplir sus objetivos. He sacado discos por Bandcamp y Spotify, Youtube, que lo pueden escuchar por internet. También me pueden seguir por las redes sociales, por todas las redes, como Brian. Y muchas gracias a Diario La Hora por difundir mi música. Nos vemos, saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video